A continuación, un shock de reacción e impresión. ¡Flipante! Y después, una mirada exclusiva a la construcción del bólido por excelencia. Aquí, en el circuito Drag Skyview de Nueva York, lo importante es la velocidad y la potencia extremas. Pero todos estos coches palidecen ante una bestia que escupe fuego. Es un recordatorio al rojo vivo de que los humanos pueden llevar todo al límite. Y lo harán. Les presentamos al Super Shock Wave, una pick-up Chevy del 57, equipada con dos motores a reacción. 2.265 kilos de monstruosa camioneta, impulsados por 5.400 kilos de potencia y una velocidad punta de más de 530 por hora. Super Shock Wave, Dragster extremo. ¡Shock Wave! En la década de los 80, la leyenda del automovilismo Les Shockley montó tres motores a reacción en un semi-trailer Peterbill. Lo llamó Shock Wave. Era una enorme combinación impulsada por un cohete que desarrollaba 36.000 caballos de potencia a la velocidad del sonido. En la década de los 90, emparejó el estilo de una camioneta Chevy del 57 con dos motores Pratt y Whitney J-34. El resultado fue el Super Shock Wave. El Shock Wave es algo que consigues cuando pones dos motores a reacción en una camioneta pick-up vieja. Podemos preguntarnos quién querría hacer algo así y ahí está la respuesta. Es algo único, no hay nada igual. Super Shock Wave, peso 2.250 kilos, caballos de potencia 25.000, valor 400.000 euros. Mucha gente quiere conducir el Super Shock Wave, pero solo hay un conductor y soy yo. Esta noche Jeremy Fields se enganchará al interior de este coche rodante y saldrá al circuito. Ya lo ha hecho antes, pero arriesga su vida en cada salida. Si te revienta un neumático a 480 por hora, bueno, puede pasarte cualquier cosa a esa velocidad Así que es un trabajo muy peligroso, pero es un vehículo muy seguro para ir a 480 por hora El Shockwave no solo va rápido, también escupe fuego Los dos tubos de salida del motor a reacción están equipados con quemadores que expulsan combustible diésel puro Al accionar el interruptor de ignición, Jeremy dispara enormes llamaradas Los tubos de escape cromados también están preparados para expulsar fuego Desde dentro de la camioneta no sientes el fuego La gente que está afuera ve las llamaradas por detrás El quemador sí que lo siento, porque cuando acelero el coche sale disparado y tienes que controlar los frenos Pero lo que sí sientes dentro es el aire a 650 por hora El momento de la verdad En menos de 3 segundos, Jeremy alcanza los 480 por hora y soporta 4 G Una ráfaga corta de fuerza G puede nublarnos la visión Una ráfaga larga, noquearnos Y olvídense de los frenos, hacen falta dos paracaídas enormes para pararlo Decelera a 10 Gs negativas Y la verdad es que duele ¿Y qué piensa el público? Flipante Ha sido una pasada, alucinante Sí Hacía mucho, 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 mucho calor Nunca había visto nada tan increíble como el Shockwave Me quemó el brazo y arrancó carteles Es impresionante Es como pilotar un monstruo que escupe llamas y siempre es un subidón El Super Shockwave Una prueba más de que sí lo...